hola amigos el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta empezamos vamos a utilizar 4 plátanos 4 huevos y una pizca de sal todos nuestros ingredientes vamos a incorporar a nuestra licuadora el plátano que estoy utilizando es plátano bellaco también lo conocen como plátano de freír nuestros plátanos tienen que estar bien maduritos para que nuestro postre salga bien rico ahora vamos a incorporar nuestros huevos si gustas puedes utilizar menos cantidad de huevo eso ya queda al gusto de cada uno 4 huevos y nuestra pizca de sal luego vamos a licuar tapamos y licuamos una vez que esté bien licuado reservamos luego aparte en un recipiente vamos a rallar 300 gramos de queso estoy utilizando queso paria también puedes utilizar queso mozarella o el queso que más prefieras una vez rallado nuestro queso vamos a reservar luego aparte llevamos un sartén al fuego colocamos un poquito de aceite puedes utilizar aceite o mantequilla yo voy a utilizar aceite extendemos por todo el sartén dejamos que caliente un poco una vez que esté caliente vamos a echar un poquito de nuestro preparado y extendemos por todo el sartén luego bajamos el fuego a lo más mínimo lo más mínimo tapamos y dejamos dorar de 1 a 2 minutos viendo que no se nos queme una vez dorado vamos a dar la vuelta luego vamos a echar queso rallado al gusto nuestro queso que rallamos volvemos a tapar y dejar dorar el otro lado una vez que está dorado doblamos así como se ve en el vídeo luego vamos a sacar así continuamos con todo nuestro preparado nuevamente colocamos un chorrito de aceite y un poco de nuestro preparado tapamos y dejamos dorar de 1 a 2 minutos viendo que no se nos queme voy a aprovechar también hacer en otros sartenes para así terminar más rápido y 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 déjame saber en los comentarios si ya has preparado alguna vez este tipo de postres o como lo preparas tú si no tienes tapa no te preocupes también lo puedes preparar la tapa solamente ayuda a acelerar la cocción nada más y 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